RANIC SIN DE CHUICA Eres chela y coman es vaina, vaina Eres chela yote panela, ay, ay Kiyo maka mthoreo ni mponyo hawa, anira na chekevai Misiki jatruka tselo jatruka, sanira ni kaletai Anira wira hini wani mashkala, mashkala Anira wira ninyo wiyo matata, matata Ikorona, baza, baza, baza Ikorona, ino na utiwe la Ikorona, baza, baza, baza Ikorona, ino na utiwe la A única proteção é ficarmos em casa Cuida de mim, cuida de nós Ikorona, ino na utiwe la Ikorona, ino na utiwe la Ikorona, baza, baza Ikorona, ino na utiwe la Ikorona, baza, 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 baza Ikorona, ino na utiwe la Ikorona, baza, baza Ikorona, ino na utiwe la Ikorona, na, 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 na Ikorona, oh, 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 oh Ikorona, oh, 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 oh Ikorona, oh, 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 oh Ikorona, ino na utiwe la Gracias por ver el video